Continuamos aquí con Adriana Guarneros, directora de Nefertari Agency Models, ella del servicio de contratación de modelos y además los cursos de modelaje, que eso es lo que se me hace súper interesante, te estaba contando ahorita que hace muchos, algunos años tomé un curso de esos, ¿qué es lo que les imparten en ese curso? Porque en aquel entonces yo tomé uno que se llamaba personalidad y modelaje, que te enseñaban desde cómo sentarte a la mesa, cómo preparar una mesa de etiqueta, no sé si todavía se usa eso o no. Así es, nosotros sí lo hacemos, bueno, se les da lo que es modelaje, ahí se les enseña a pararse correctamente, a posar correctamente lo que son giros, cambios de peso, las diferentes pasarelas que puede haber, ¿sí? También se les enseña lo que es modelaje en maniquí, ¿sí? También cómo debe de posar, cuáles son los ángulos de un maniquí, para que ellas se vean tal cual como maniquí. Este, se les enseña también lo que es pose fotográfica, ellas se les enseña lo que es, cuáles son sus ángulos. Porque hay veces que posamos y no sabemos cuáles son nuestros ángulos. Sí, cada persona tenemos un ángulo en especial, que es como te debes de poner para las fotos, como sales, obviamente no cualquier persona lo sabemos, hasta que no tomamos un curso de estos y te enseñan a hacer tu mejor ángulo. Ángulo, así es, se les enseña pose fotográfica, se les da lo que es desarrollo de la personalidad, que es ahí donde sacamos lo que es el autoestima, desenvolvimiento escénico, que les ayudamos a desenvolverse. Esto les ayuda mucho, por ejemplo, a las niñas que van en secundaria, en prepa o están en la universidad, para cuando hacen un trabajo por equipo. Y que de repente tienen ese problema para poder hablar en público. Entonces se les ayuda muchísimo en eso. Fíjate que hablando de eso, yo creo que es muy importante, o sería muy importante, a lo mejor aunque tu hija no se quiera dedicar al modelaje, sí meterla en un curso de esos, porque de verdad que cambia tu forma de ser, tu autoestima, pues podría ser a lo mejor hablando muy físico, pero sí en verdad te ayuda. Sí, sí les ayuda bastante. De hecho, hubo un caso, yo tuve un caso de una jovencita que estaba trabajando, y tomó el curso, y de repente termina el curso y me dice, Adri, te voy a decir algo, me dice, le dije, sí dime, y me dice, me subieron de puesto. Dice, de ver cómo hubo el cambio en mí en estos meses, de repente llegué y me dijeron, este abril subes de puesto. Entonces, me subieron de puesto, y dije, eso es satisfactorio, ¿no? Tuvo que ver, obviamente, en la forma de relacionarse con las demás personas, tal vez en la seguridad que te da el hablar. Ayuda mucho también, por ejemplo, para hablar en público. Así es, de hecho, también se les da lo que es guardarropa, se les enseña cómo deben de vestirse adecuadamente, porque de hecho hoy las jovencitas se ponen los famosos pantalones a la cadera, y ojo, niñas, no se los pongan, por favor, porque se pierde la cintura, se pierde la cintura totalmente. Entonces, se les enseña cómo deben de vestirse, se les enseña también lo que es protocolo social, arte en la mesa. Estaba yo platicando precisamente el sábado con un papá, y le decía cómo debe de sentarse a la mesa, a qué distancia tiene que estar de una mesa, para qué sirven los cubiertos, cada cubierto, si el tenedor para el pescado, o para el pollo, o el cuchillo para las carnes, o cómo debe de agarrarse una copa, para el vino tinto, para el vino blanco. Para el champán, para cada uno se agarra diferente. Así es, totalmente diferente. ¿Por qué la copa de coñac se agarra de una forma? O sea, ¿para qué son los aperitivos? Todo eso, ¿a qué altura tiene que ir, acercarse uno al plato? Sí, todo, entonces los papás estaban como... Como que también se querían meter ellos al curso. Sí, entonces, es que no lo tenemos, desgraciadamente esa enseñanza no la damos. Sí, sí, la verdad es que sí. Y no las tenemos en casa, se perdió desde hace mucho tiempo. Sí. Desde poner los hombros, los codos en la mesa, desde ahí, y que además ya tenemos, luego salimos con nuestro celular, ¿no? Y con el celular, peor todavía. Así es, así es. Entonces, todas esas clases se les dan a los jóvenes. Qué padre, se me hace la verdad súper interesante, y sí como muy básico. O sea, por ejemplo, yo no me dediqué al modelaje, hice cosas fotos y cosas así pequeñas, no me dediqué al modelaje, pero la verdad es que a mí me encantó ese curso que me hicieron. Desde ahí, por ejemplo, aprendí cómo posar, muchas cosas que sí después te sirven, lo de protocolo de mesa, etiqueta, hasta un día si quieres, automaquillaje, claro, para maquillarte tú y saber qué es lo que te queda, qué no. Este, lo de la, por ejemplo, lo que se me hace muy interesante, que para las chavitas está súper padre, que, bueno, y no para las chavitas, para cualquiera nos debería servir. Cuando tú te hayas invitados en tu casa, y a lo mejor quieres hacer una cena muy formal, ¿cómo realmente se pone una mesa, este, pues bien, con todos los cubiertos, con las copas, de qué lado, de, o sea, todo. Es un arte. De hecho, inclusive, si te das cuenta, normalmente cuando compramos cubiertos, no vienen todos los cubiertos que deberían de venir. Que eso no es así. Ajá, porque no tenemos esa, esa disciplina. Solamente en los grandes como estuches, ¿no? Así es. Que vienen a lo mejor, este, y que viene el pequeño, el de la ensalada, el del pescado, el de... El de pastel. Pastel. O sea, todo eso, sí, así es. Porque la cuchar... El postre, el pastel, no se come con cuchara. No, por favor. Y es lo que tú vas a una fiesta o algo y te ponen cucharita para el pastel, y no se come con el tenedor pequeño. Sí, por favor. Sí, así es. Bueno, pues qué padre. Fíjate, es súper opción. Obviamente, si se quieren dedicar a esto, si es algo que les apasiona, si es una carrera, les va a servir muchísimo, pero también tómenlo. A lo mejor para las... También les podría servir mucho para las chavas que son muy tímidas o que no conviven mucho con los demás alumnos. Fíjate que sí les ha servido. De hecho, también se les da clase de casting. Que eso también es muy bueno porque en ocasiones hay muchas niñas que se les manda hacer casting y lo primero que hacen y piensan es que la mejor forma de ir a un casting vestidas es con su minifala o con shorts, ¿no? Y no, niñas. O sea, ojo, chequen qué tipo de casting es para que vean cómo tienen que ir vestidas. Dependiendo para qué va a ser el casting, obviamente. Pues sí, no puedo decir. Pues dentro de todos los cursos les enseñan eso también. Todo eso, todo eso se les da el curso. Se les prepara. Se les prepara no nada más para lo que es el modelaje, se les prepara para lo que es la vida. Porque, de hecho, cuando van a una entrevista de trabajo... Así es. Es un casting. Sí. Al final de cuentas es un casting. Y tienen que ver hasta los colores de la ropa. Así es. ¿No? Tienen que ver por qué el blanco, por qué el negro, por qué el azul, o por qué el naranja, por ejemplo. O sea, tienen que ver los colores. ¿Qué colores son los adecuados para cuando van a pedir un trabajo, no? Tiene mucho que ver también eso. Eso, por ejemplo, es bien importante también para los señores. Sí. Cuando van de traje, ¿de qué color tienen que ir vestidos? Lo que significa un color de traje café, a diferencia de uno negro o uno azul. ¿Y cómo deben de traer los zapatos? Porque desde los zapatos y los calcetines, ¿no? Sí, porque me ha tocado ver cada cosa que dices. Bueno. Oye, y por ejemplo, ¿esto se da también a personas grandes? Sí. O sea, si hay alguien que dice, ¿sabes qué me he visto? Hace poquito me tocó una señora, cuando así estábamos en una reunión, supo que era diseñadora de modas, y me dice, oye, por favor, dame unos cursos de covestirme, de personalidad, porque siento que no me he visto adecuado, trabajo en un banco, y la verdad es que hay veces que me siento fuera de lugar. Entonces, bueno, para todas las personas, es idear tu agencia, tu academia, porque les pueden ayudar en cómo encontrar tal vez su estilo, también qué es lo que ven, y lo adecuado de llevar y no llevar en ciertas ocasiones. Y fíjate que tengo la fortuna de tener un grupo, un equipo de profesionales, no son al azar, no son que, es que tú eres mi amigo, y te, a ver, ¿de qué te doy? ¿De qué me vas a dar clase? No, porque hay muchas agencias, o muchas academias que lo hacen, ¿no? Pero nosotros no, nosotros somos gente profesional, que cada maestro que tengo son profesionales, son gente dedicada al tema. Que están preparados. Así es. Pues sí, eso es muy importante, que sepan la gente que van a ir a un lugar así, que con ustedes pueden encontrar realmente profesionalismo, y que les pueden ayudar muchísimo, a lo mejor en algún determinado caso en especial, ¿no? Si te dice una señora, un señor, oye, ayuda mental, obviamente, pues se pueden enfocar con ellos en eso. Fíjate que de hecho, ahorita estamos haciéndolo por módulos, este sábado vamos a tener el final de un módulo, y lo que estamos haciendo es citar a los papás, invitar a los papás a que vayan, para que se les enseñe cómo, lo que aprendieron en el módulo, cómo se desarrollan los niños, y los papás mismos lo ven por sus propios ojos lo que están aprendiendo, ¿no? Ok. Entonces esto también para nosotros es importante. Eso es buenísimo, claro. Bueno, pues muchísimas gracias Adri. No, no, al contrario. Estamos a minutitos, ¿cuántos minutos tenemos? Ya estamos a punto de finalizar el programa, te tengo en el Facebook, te pueden contactar los teléfonos y la dirección aparece en pantalla, contacten por favor a Adriana Guarneros, en la página de Facebook, Nefertari. Así es, Nefertari Agentsy Models. Ahí pueden encontrar, preguntar, los módulos que me dijiste, nos traes también un descuento para todas las personas que nos están escuchando. Tenemos el 50% de descuento si vienen por parte tuya. Ah, pues muy bueno, aprovechen todos. Los módulos. O sea, el módulo, cada módulo, el 50% de descuento nos vas a hacer. Así es, así es. Oigan, pues aprovechen, papás, mamás, hijos, aprovechen todos y métanse a los cursos. Es un muy buen descuento. Las personas que digan que lo vieron aquí con nosotros, les van a hacer este descuento para sus cursos que utilicen. También, bueno, recuerden que está el servicio de modelaje de las personas que quieren contratar modelos, también te pueden contactar directamente y tú les pasas el book de las modelos que tienes. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. en el taller ya lo mandamos. Ellos te dicen qué necesitas de tal medida, de tal edad y ya lo mandamos. Así es. Pues perfecto, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. otro día podemos tocar y bueno, pues sigan a Nefertari Agency Models por favor en el Facebook, chequen los eventos que tienen y aprovechen el descuento que nos están ofreciendo aquí en Nueva Mujer. Yo soy su amiga Pilar Roa, los espero el próximo martes de 11 a 12 con secciones de moda, salud y belleza. Nos vemos pronto. Bye. Gracias. Gracias.